Todo el éxito alcanzado el año anterior lo colocó en posición de renegociar su contrato y pelear por el título del peso weight. Pero vamos con calma, que no fue tan fácil. Como es sabido, Dana White es muy duro para negociar, por no decir tacaño o avaro con los peleadores. Adicionalmente estaba el tema de la pandemia, por lo que Masvidal entró en una larga disputa con la compañía y aún a mitad de año no se sabía qué iba a pasar con Jorge Masvidal. De hecho, la UFC había programado la pelea por el título del peso welter para el UFC 251, sin contar Masvidal. Se esperaba que el combate por el campeonato fuera entre el campeón Kamaru Guzman y Gilbert Burns. Sin embargo, Burns fue retirado del combate después de que él y su entrenador dieran positivo por fin. Solo ocho días antes del combate, la UFC y Jorge Masvidal retomaron las negociaciones, llegando a un acuerdo económico. Podríamos decir que Dana White se vio entre la espada y la pared. Jorge Masvidal reemplazó a Burns y el 11 de julio del 2020 en Abu Dhabi, Jorge enfrentó a Kamaru Guzman en una cartelera que fue un éxito, vendiendo más de un millón de pay-per-views en los Estados Unidos. Con estos números, Jorge reafirmó su condición de uno de los mejores vendedores de la UFC del momento. Pero la pelea entre Jorge y Kamaru fue aburrida. Un Masvidal sin cargo, perdió por decisión un año. Pero ganó una muy buena bolsa. Y pudiendo alegar con toda razón que no había tenido un campamento, que tuvo que hacer un corte de peso brutal de 20 libras en solo 7 días, y vendiendo la idea de que con un campamento completo y un corte de peso normal, todo sería diferente, logró una segunda oportunidad por el título y revancha frente a Kamaru Guzman. Esta se materializó el 24 de abril del 2021 en el UFC 261, en el Jacksonville Veterans Memorial Arena, de Jacksonville, Florida, en el patio de Jorge Masvidal. Este fue el primer evento con un aforo completo desde el UFC 248 en marzo del 2020, y el evento llenó la arena en toda su capacidad con 115.000 aficionados. Esto lo convirtió en un evento especial, el público electrizante con una energía que contagiaba a los luchadores en el octavo. Lamentablemente, Masvidal perdió por knockout en el segundo asalto. ¿Qué valoración hacer? En lo económico, que Jorge Masvidal manifestó que en este punto de su carrera es lo más importante para él, poder garantizar su futuro y el de su familia, en este apartado Jorge desde su regreso en el 2019 ha acumulado solo éxitos, incluyendo sus dos derrotas por el título, más negocios fuera del octavo, de los que hablaremos un poco más adelante. Jorge pasó de ser uno de los peores pagados en el UFC hasta el 2017, a ser uno de los mejores pagados desde finales del 2019. En lo deportivo, hay más de una lectura que podemos hacer, desde mi punto de vista. Si lo vemos desde el peor ángulo, Masvidal acumula dos derrotas consecutivas, una de ellas por knockout, y pasó de ser un contendiente al título, al puesto 6 del ranking. Sin dudas, los años 2020 y 2021 han sido años de retroceso para Jorge Masvidal. Si lo vemos desde el mejor ángulo, después de no tener una oportunidad por el título durante muchos años en la UFC, tuvo dos de maneras consecutivas, y si bien perdió, las dos derrotas fueron ante un campeón que ha derrotado a todos en el top 5, y aún sigue estando en el top 6 de la división. Por supuesto, Jorge está caminando sobre la cuerda floja, está a una victoria de regresar al top 5, y seguir relevante en la división, y a una derrota de alejarse del top 5, y perder terreno ante las nuevas figuras, y por supuesto, perder relevancia en la división. En este momento, la pregunta que todos los simpatizantes de Jorge Masvidal nos estamos haciendo es, ¿habrá una segunda resurrección? Solo Jorge y el tiempo tienen la respuesta.